Música 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 ¡Gracias! 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 Y me inspiras y trato de escribir esta luz de la canción, mas todo sigue quieto alrededor. Y me inspiras y trato de escribir esta luz de la canción. Y me inspiras y trato de escribir esta luz. Y me inspiras y trato de escribir esta luz. Y me inspiras y trato de escribir esta luz. Y me inspiras y trato de escribir esta luz. Y me inspiras y trato de escribir esta luz. Y me inspiras y trato de escribir esta luz.